A ver, papuchos y mamuchas mis amigrijillos, antes de empezar con el video, les aviso que me he creado mi cuenta de Kik. El enlace lo tienen en la tercera publicación de mi pestaña de comunidad y en cada video que vaya subiendo voy a poner un comentario fijado. En ese comentario fijado va a tener que figurar el enlace, ¿sí? Slayers Pope, somos 33, con fe, subiremos a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000 y al millón. Sí, sí, con fe, con fe, todo es posible en esta vida. Pues bien, les acabo de subir un video hablándoles de los distintos canales de salseo, cómo se dividen, cómo se subdividen y cómo es que a veces se hacen crossovers, ¿no? ¿Por qué? Porque unos comentan polémicas pues del día a día en la actualidad y otros pues hacen una recopilación de una noticia que ya sería pasada y pues la comentan, la comentan y sí, por ratos dan sus aportes, o sea, sus opiniones. Entonces, sí, entre ellos estaría FZST y pues bueno, tiene este video que se llama Dallas Review y la mayor estafa de todo YouTube. Lo tenemos aquí, vamos a chequearlo, sí, estaría hablando de la Panbicoin. Esto ya lo subí hace pues varios días, 11 días, pero bueno, vamos a chequearlo porque le hago una pasada y pues, ah, bueno, sí, casi medio millón, vamos. Hay una estafa muy específica que se ha vuelto muy común aquí en YouTube. Se ha repetido innumerables veces y siempre con el mismo resultado. La estafa es la siguiente. Un YouTuber con ayuda de un equipo de supuestos expertos crea una nueva criptomoneda y le pone de nombre algún meme o algo relacionado con su canal. Al mismo tiempo... Miren, aquí está otro video. Sí, Daco. Creo que lo he visto antes. Lo he visto antes, pero no les mentiría si les dijera que he visto alguno de esos videos. La verdad es que no. Él y su equipo acumulan cantidades enormes de esta criptomoneda, que al inicio no vale nada obviamente. Después, el YouTuber en cuestión utiliza sus redes sociales para hacerle publicidad al proyecto, diciéndole a sus fans que compren la moneda porque podrían hacerse ricos. Claro que convencer a miles de personas de comprar algo que no vale nada es un tanto complicado, así que siempre recurren a las dos mismas cosas. Primero, utilizan el ejemplo del Bitcoin. Esta moneda que en 2010 costaba solo 10 centavos y no servía para nada, pero hoy en día vale más de 68 mil dólares. Bueno, ya estamos en 2024. Son 14 años de diferencia. Así es fácil hacer ver que algo que no vale nada hoy podría valer miles mañana. Y segundo, la manipulación emocional. Cuando el YouTuber hace una enorme... Como las monedillas antiguas. Dicen que ya estas las puedes vender a mejor precio, ¿no? A mucho más precio. Como si fuesen reliquias. Énfasis en que ama demasiado a su audiencia, que está muy agradecido con ellos y que jamás los estafarían y les mentirían. Así que la gente empieza a comprar, algunos planeando bien y calculando el riesgo, pero la mayoría siempre suelen ser fans con poco conocimiento sobre inversiones o cripto. Que inocentemente... ¿Qué ponen a niños? ¡Qué pendejo! Confían en su YouTuber favorito. De esta manera, la criptomoneda empieza a crecer su valor, porque muchos están pagando por ella. Entonces, el YouTuber empieza a hacer publicidad de forma aún más agresiva, presumiendo los enormes rendimientos que ha generado. Y diciendo cosas como, si hubieras metido 500 dólares hace un mes, hoy tendrías medio millón. Lo hace ver como una oportunidad única que no debes dejar pasar, sembrando una sensación de urgencia. Así... ¿Se acuerdan de esto, verdad? ¿Uy, qué pasó? Les iba a decir, en el momento que les diga, ¿se acuerdan de esto? Cuando Dallas, pues, publicitaba o de alguna forma te intentaba convencer, incitar a que comprara su Pambicoin. Aunque sí que es verdad que en la actualidad, ahora Dallas hasta se ha cambiado en su descripción, de que no es un... ¿Cómo se ha puesto? Que no hace, no hace o no da consejos financieros, ¿no? Que no es asesor financiero si ha borrado tweets. Las que al inicio dudaban, deciden comprar la moneda con mucho entusiasmo. Y contarle a sus familiares y amigos acerca de esta increíble oportunidad de inversión que está haciendo rica a tantísima gente. Por lo que el crecimiento se empieza a volver exponencial. La moneda crece desmedidamente y el YouTuber habla y publica constantemente sobre ello. Presumiendo sus supuestos logros y diciendo que están haciendo historia, a punto de ser el próximo Bitcoin. Y entonces, cuando la moneda se encuentra en su punto más alto, habiendo multiplicado... ¿También se acuerdan de alguien? ...con su valor por decenas de miles, el YouTuber y su equipo venden todas sus monedas de golpe. Ganando millones de dólares en segundos y dejando a sus seguidores con las cenizas de lo que alguna vez les prometió que sería la próxima Bitcoin. En ese momento hunde el pánico entre los fans. ¿Se sienten tristes? F-Z-E-Z-T, yo prefiero llamarlo pancracio para no estar leyendo así. F-Z-E-Z-T, porque se me olvida si es la S antes de la Z o la Z, en fin. También ha cambiado su estilo de edición. Antes no subía sus videos así, ponía gameplay de fondo. Ahora pues lo está haciendo de otra manera más profesional, vamos a ponerle y con más trabajo. Obviamente, mientras más clics ponga, más se demora. Están nerviosos y algunos se sienten enojados incluso, exigiendo una explicación. El YouTuber entonces hace un video llorando en cámara, diciendo que los haters han saboteado el proyecto y que no se esperaba que esto lo pasase. De esta manera, la culpa ya no es del YouTuber, sino de los haters, redirigiendo fácilmente el enojo y los sentimientos negativos de la audiencia hacia alguien más. En algunos casos, se llega a descubrir que uno de los miembros del equipo que estaba ayudando al YouTuber, ya tenía antecedentes de haber hecho estafas similares. Así que el YouTuber se queda en plan, ¿Qué? ¿Cómo? Y ahí cambia la trama, ahora es culpa de esa persona en particular. Y el YouTuber ahora es una víctima porque a él también lo estafaron y él no tenía idea de nada. Entonces se empieza a decir que va a tomar acciones legales contra esa persona. Y ahí, más o menos, se acaba la película. Los seguidores que perdieron su dinero le preguntan si podrán recuperarlo de alguna manera o qué más pueden hacer. Y el YouTuber responde diciendo que holdeen, que no vendan la moneda porque... Dios, ahora sí, vuelvo por fin, con confianza, acabo de firmar algo perfecto, lalala. Y ahora lo que muchos creen imposible, los que estén holdeando Pambi van a salir demasiado beneficiados. Todo se arreglará y lo recuperarán todo algún día si siguen confiando. El YouTuber entonces deja de hablar sobre el tema y vuelve a hacer sus videos normales como siempre, ignorando todos los comentarios sobre aquellas promesas de una gran criptomoneda que los haría ricos a todos. Y después de unos meses, un antiguo suscriptor decepcionado lo cuestiona sobre aquella estafa. Y el YouTuber entonces se pone a la defensiva diciendo cosas como Bro, ¿pero por qué sigues hablando de eso? Si eso ya fue hace mucho. ¿Por qué sigues obsesionado con eso? ¿Eres un acosador? Y lo crean o no, por más ridículo que suene, hay YouTubers que tienen... Ah, pues ya, aquí está su clip, se dice pronto. ...seas tan ingenuas y crédulas que son capaces de realizar esta misma estafa varias veces. Primero con una criptomoneda, luego con un NFT, luego una criptomoneda que ahora sí es segura. Y todas terminan igual, robándole dinero a las mismas personas de la misma forma múltiples veces sin que se den cuenta de que están siendo engañadas. Y sé lo que la mayoría de ustedes deben estar pensando. Bro, si esa gente se deja estafar varias veces y aún así siguen cayendo y defendiendo a la persona que los estafó, entonces se lo merecen. Algunos incluso lo llaman selección natural. Y pues sí, hasta cierto punto es verdad, pero no me gusta que los malos... Sí, ya lo había escuchado. Selección natural. ...sin importar nada. Incluso si las personas estafadas son tontas y víctimas de su propia estupidez, fanatismo e ignorancia, el hecho de que haya una persona aprovechándose de ellos me sienta mal. La gente tontita... ¿Qué se debería hacer en estos casos? De hecho creo que lo hemos comentado, ¿no? Y mucha gente está de acuerdo en que si son tan tontos y se dejan engañar a pesar que tienen pruebas en la cara, ¿no? Así como muchos sostienen. Mire, oye, que te ha hecho esto y tú sigues defendiéndolo. Y yo no necesariamente con el tema de la PambiCoin, ¿no? Que defiendan a Dalas o a cualquier otro youtuber de que ha hecho algo malo. Te están poniendo las pruebas en la cara y aún así lo siguen defendiendo. Siguen dando vueltas y vueltas y vueltas. Maromas, gimnasias mentales para justificar sus acciones. Entonces ya los que están en el bando opuesto criticando a esta persona, ¿no? El señalado. Oye, que tú eres tonto, que lo defines tanto, 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 que te mereces, que te engañen, te mereces estar donde estás o que te hayan visto la cara. Cosas así, ¿no? A ver, yo lo que les dije fue de que por un lado me pueden dar pena aquellos que han perdido su dinero y que no estaban tan ahí a la defensiva de Dalas. Porque hay, pues hay pambicitos de level, pues, ¿no? Estos que sí, como sea, están en Twitter ahí peleándose con el resto y dizque creyéndose basados, ¿no? Y están nosotros que pues a lo mucho darán una que otra defensilla y también tienen su propio discernimiento. O también que son un tanto inocentes porque son pequeños o porque son muy inocentes, simplemente no han vivido la vida del todo y quedan engañados. Esos como que sí entrarían en las personas que me podrían dar pena, ¿no? Aquellos que, pues, han sido engañados y simplemente, pues, creyeron, creyeron en su YouTuber. Pero, pues, a las finales en qué ha quedado esto. No sabemos si es que esto va a seguir avanzando, si es que lo van a demandar o no a Dalas, si es que en verdad él ha cometido tal cosa o no. O sea, estamos en la nada. Habrán visto el video que les he subido sobre una nueva estafa supuestamente, que lo dijo Crypto Brook, pero luego él mismo salió retratándose diciendo que no era de él. O sea, yo ya no sé, yo ya no sé. Hay gente que dice que Dalas ha sido engañado por otras personas, hay gente que piensa que sí, que Dalas ha sustraído. Lo que sí sabemos es que Dalas ha mentido. Eso sí, cuando decía que no habían cogido nada, pero sí que se había cogido dinero. Porque él mismo, o sea, de su propia boca ha salido. Pero bueno. También tiene derecho a ser feliz. No tienen por qué vivir esclavizados por una persona oportunista que busca exprimirles el jugo y sacarles la culpa constantemente. En casos tan extremos como este, no está de más hacer un pequeño esfuerzo para explicarle a esta clase de fanáticos que la persona de la que tanto siguen, idolatran y admiran, no se preocupa por ellos. Quién sabe, tal vez algún día cuando los vuelvan a estafar, mis palabras resonarán en ellos. Ahora bien, puede que algunos se hayan dado cuenta de que no he mencionado el nombre de Dalas Review ni una sola vez hasta ahora, porque no estoy hablando específicamente de él. Como ya dije, esta está... No estoy hablando de él, pero sí que te pongo imágenes, imágenes de esos tweets, el clip donde está RaybToken y en el título de Dalas Review y la mayor estafa. O sea, es alusión, sí, es alusión. Ya lo habrá hablado en un contexto general, pero reforzando la polémica de Dalas. Y aquí vamos a ver si es que lo menciona. La estafa de la criptomoneda se ha repetido una y otra y otra vez aquí en YouTube, normalmente en la comunidad anglopriente. Así que cuando escuché que Dalas había creado su propia criptomoneda y estaba incitando a sus seguidores a comprarla, creí que era una broma. Creí que estaba haciendo una satia o parodia de los youtubers estafados es que él tanto ha criticado. Después, cuando vi que iba en serio, mi sonrisa se borró. Me quedé esperando a que pasara lo que siempre pasa, lo que ya expliqué al inicio del video. Y al final, terminó pasando. Y obviamente, hay dos versiones opuestas de lo que realmente pasó estos días. Dalas dice que el proyecto iba perfectamente bien, pero que fue saboteado por haters y cripto nerds extranjeros que manipularon el mercado y que perdieron millones de su propio dinero solo para joderlo a él y a sus fans. Seguramente a Delos también le pareció broma cuando Dalas llevó a cabo esto, ¿no? Porque tuvieron una conversación, ya saben. Delos le dijo que le parecía un aburrado, una chorrada, que le iban a titlar de hipócrita porque él le había criticado precisamente esas jugadas. Entonces, que encima eso lo podía involucrar a él, ¿no? Que gente le iba a preguntar, oye Delos, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué piensas? ¿O tú no estarás metido en esto? Mira que Dalas está metido en esta polémica, que hay gente que se queja de que le falta plata. ¿Tú no tienes nada que ver? Algo así, ¿no? Por eso es que no quería meterse. Él asegura que no puede ser considerado una estafa porque sí hubieron seguidores suyos que ganaron dinero con esto y que algunos hasta se hicieron millonarios. La otra versión de los hechos, que es la que más aceptación parece tener... Ya saben, ya saben que nadie se ha hecho millonario. Para ser millonario tienes que tener del millón para arriba, ¿cierto? Y creo que nadie ha llegado a esa cifra, sino que lo muestre. Entre el público en general, es que esto fue otra criptoestafa más, como tantas que han habido. Y es que prácticamente pasó todo lo que describí al inicio. Youtuber crea una criptomoneda nueva, le dice a su público que la compren, se multiplica su valor, empieza una campaña de marketing agresivo, los ingenuos meten aún más dinero e invitan a sus familiares y amigos y de repente... Le... pero, 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 ya está. Les dirá a mis padres que compren, gracias por todo, Dalas. Dios, este es otro, ¿eh? Y de repente, pum, línea recta hacia abajo. Caída total y nadie sabe a dónde se fue el dinero. La moneda perdió el 91% de su valor en tan solo un día. Lo que significa que si en el pico más alto de ese día hubieras invertido mil dólares, habrías terminado el día con tan solo 90 dólares en tu cuenta. Ahora bien, una de las pocas cosas... Qué feo, ¿eh? Imagínate que se vaya el carajo toda tu plata. A ver, para alguien que tiene plata, pues no le pesa tanto, ¿no? A Cell. Cell dice que pedió 200 y tanto, si mal no me equivoco. Y, pues, luego se echó a reír nada más. Se echó a reír cuando se quedó con veintitantos. ¿Por qué? Porque es como que esa plata ya la tenía predispuesta a ver qué sucedía, ¿no? Pero bueno. Las buenas que tienen las criptomonedas es que todas las transacciones dejan un rastro muy fácil de seguir. Y que es público para todos. Haciendo uso de estos reyes. Bueno, precisamente porque dejan un rastro público, es ahí donde entran los cripto-usuarios, ¿no? Los que están especializados en esto y cogen las pilladas, ¿no? Aunque ya las dicen que ninguno de ellos tiene puta idea de lo que está hablando, que dice que todo aquel que le refute que tengan un debate, luego veo bloqueos, o sea, ¿cómo quedamos? ¿Hay debate, no hay debate? ¿Cómo se va a tratar el asunto? O sea, bueno, en fin. Los varios individuos que se especializan en cripto aseguran que hubieron montones de cuentas anónimas que estuvieron vendiendo decenas de miles de dólares en esta criptomoneda, que se estuvieron pasando dinero entre ellas, y lo importante, que todas tienen relación con la cartera original de Dallas y sus ecuaces. Obviamente, si una sola cuenta vendiera millones de monedas de golpe, sería muy fácil rastrearla y verificar si se trata del youtuber y su equipo. Por ello, cuando se realizan estafas como la que expliqué al inicio, siempre lo hacen de esta manera exacta, usando montones de cuentas falsas para ir vendiendo poco a poco antes de tirarlo como al suelo. Si puede, Dallas dice que él no ha vendido ni uno. Dallas recientemente cambió su versión asegurando que sí vendieron un poco para financiar gastos necesarios del proyecto. ...solo centavo desde ninguna cuenta, y que no ha ganado nada con todo esto, y que decidió empezar este proyecto únicamente por altruismo. Es la única razón por la que hice lo que hice para ayudar a mi comunidad y nada más. Hay mucha gentuza asquerosa intentando perjudicar. Los evitaremos y nos vamos todos a Bitmar. Si lo hiciera solamente para ayudar a su comunidad, no estaría cobrando, pues, ¿no?, referidos o cosas por el estilo que entran a su Discord, ¿no? Igual te cobra dos euros, así sea poquito. Súmale por todos los seguidores que tiene. ...para que sus fans se hagan millonarios porque los quiere mucho. A eso súmale que las dos personas principales que ayudaron a Dallas con este proyecto están siendo señalados como estafadores que ya en el pasado han ofrecido supuestos esquemas de inversión que también... Bueno, aquí lo que están diciendo es que... A ver, esto que he puesto, ¿no? Que esto viene de un noticiero, pues, que no tiene ni pies ni cabeza, o que no es legal, o sea, como que es un noticiero pum, 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 fuchi fuchi, algo así, ¿no? No lo sé, sí que lo vi rarete, vi rarete la noticia y es la única que hay, ¿no? O la única que puede encontrar, así que, pues, no sabría decirles. Era sobre Wright, ¿sí? Sobre el otro, no, no, no he visto. ...señalados como estafadores que ya en el pasado han ofrecido supuestos esquemas de inversión que también terminaron en desastre. Pero tú eres libre de investigar por tu cuenta y decidir cuál versión es más creíble. Yo no soy juez, no soy forense ni detective. Y no me gustaría influenciar tu opinión sobre un tema del que todavía no se sabe todo. Sin embargo, mi opinión sí está influenciada por el hecho de que esto mismo que acaba de pasar ya ha pasado demasiadas veces. Aún así, hagamos a un lado por un momento esta discusión de que si fue una estafa o no fue una estafa. El tema que yo personalmente creo que es el más interesante de revisar es el de las personas que perdieron su dinero en todo este fiasco. Como mencioné, en cuanto la moneda empezó a incrementar su valor, Dallas empezó a hacer publicidad súper agresiva. No os creáis una mierda de los payasos, la la la. Ya se hicieron un por mil. Ayudarme a pelear a los payasos, asquerosos, diciendo puras mentiras. La 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 la. Bueno, esto ya lo hemos visto. Pues no, hemos visto prácticamente todos los tweets de Dallas referentes a la Pambito. De una forma que algunos incluso han llamado predatoria. Diciendo a sus seguidores que si no compraban su moneda ahora mismo... Si no compran ahora tienen un problema mental durísimo. Esto ocurre siempre. Los gringos se salen al mismo tiempo. Compren ya. Compren ya. No volverá a haber descuentos así. Bravo, Dallas. Bravo. Un problema mental. O incitando personalmente a una chica a que le pida permiso a sus padres para sacar sus ahorros. Y gastarlos en esta tontería. Esta insistencia de que tienes que comprar porque si no lo haces eres tonto. Y después te vas a arrepentir toda tu vida. Obviamente generó una enorme sensación de urgencia entre sus seguidores. De urgencia y es manipulación pues obviamente no. Quienes en su mayoría no tienen ni idea de criptomonedas o de inversiones. Recuerdo haber visto un comentario en Twitter de una chica diciendo que se sentía súper estresada. Que estaba temblando y que quería llorar porque quería comprar la moneda pero la transacción le daba error. Y esa es con total exactitud la sensación de urgencia de la que estoy hablando. No importa si Dallas te cae bien, te cae mal, te da igual, es tu ídolo, lo odias. No me importa. Creo que todos deberíamos reconocer que esta conducta estuvo muy mal. Bueno, a estas alturas yo creo que cualquier crítico o canal de comentario como le prefieran llamar FZST, Lord Fred, Luizardo, Pipepino, etc. Y más, etc. Saben de Dallas y saben que si lo critican les puede caer la gorda. Eso le ha chupado un huevo a FZST y ha sacado este video. Sabe que aunque trate de ser lo más justo y parcial que puede, a Dallas no le va a gustar para nada este video. Y aún así lo ha sacado, así que me parece valiente de él. Claro, no el súper valiente, ¿no? Para mí el más valiente sería Nauter, que no le faltan huevos para criticar a Dallas, que sí que es verdad que también le tiene algo personal, por supuesto. Pero ustedes se darán cuenta que de los otros canales no se meten con Dallas. Luizardo en su momento se metió con Dallas, pero luego ya saben, ¿no? Cómo se puso Dallas, le dedicó videos y luego Javi y Oliveira a la carga para variar. O sea, es como que le va a caer, tanto por Dallas como por Javi. O sea, cada persona que le critica a Dallas y ahí sea un canal grande. Obviamente esto no va a pasar conmigo porque yo soy un canario relevante. Pero un canal grande que critique a Dallas, por ahí puede aparecer Javi. Entonces ya serían dos contra uno, ¿no? Si ya por sí Dallas ya te puede destruir por su horda de pambisito, se le da reimagínate dos. Entonces, pues, yo vi que Luizardo se echó para atrás. Hasta le pidió disculpas a Dallas y todo eso. Y Pipe Pino ya ni qué decir. Ya sabemos que, pues, simpatiza con Dallas, ¿no? No lo va a criticar. No lo va a criticar y no lo va a criticar. Hace unos años me ofrecieron publicitar un negocio que se promocionaba como invertir en acciones y criptomonedas. Y en realidad eran puras apuestas y con comisiones altísimas, además. Estuvo mal aceptar esa oferta porque la audiencia confía en nosotros los youtubers. Cuando nos ven publicitar algo, no lo ven como un simple comercial en la televisión. Muchos realmente nos ven como personas en las que pueden confiar. Por lo que hacer uso de estas... Sí, lo veo malazo eso, ¿eh? Lo veo malazo. Pero yo no sé si nada más achacar a los menores, a los que son pequeños, o también ya adolescentes, jóvenes, mayores de edad, que se pueden ver influenciados por un youtuber. De verdad, de verdad que me cuesta creer que haya gente, gente de verdad que idealice tanto a alguien y puede que tenga un pensamiento propio, pero si el youtuber, el influencer que ellos admiran dicen otra cosa, ellos como que cambian su raciocinio inmediatamente, se quitan ese chip y se ponen el chip de su youtuber y le hacen caso. Yo no sé, de verdad, cómo es posible que pueda haber gente así, pero en fin, en fin. A ver, todos a los finales llegamos a ser persuadidos, ¿no? Por algunas cositas, pero chiquitas, pero no para meter plata que sabes que luego te va a faltar, como lo de tu beca o, no sé, tus ahorros. No me jodas, pe mal, no. Perdí unos mil dólares que tenía ahora mismo, me odio por confiar tan cilamente, me ganó la ambición y la estupidez. Lamento mucho las pérdidas que tuviste y quiero que sepas que trabajé y trabajo cada día para poder levantar esto de no, la, 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 la. ...tácticas de coacción para incitar a tu audiencia a que hagan todo lo posible por meterle dinero a tu proyecto bajo la promesa de que ganarán dinero, está mal, sin mencionar que puede llegar a ser delito. Pero bueno, una vez que la moneda se fue abajo, perdiendo casi el 100% de su valor en solo un día, la desesperación de los fans de Dallas ya no era sobre cómo comprar, obviamente, sino sobre cómo iban a recuperar su dinero. Y de ahí salieron muchas interacciones curiosas y tristes. En este screenshot, por ejemplo, un chico dice que no va a poder dormir tranquilo sabiendo que acaba de perder el dinero de su beca para la escuela. Yo si quisiera sonar rudo le diría por huevón, pues, ¿no? Por huevón, ¿quién te manda a meter, a meter plata que ni siquiera, ni siquiera tenías que haber metido, ¿no? Se supone que si tú vas a meterte en estas cosas, como lo dijo Javi, como lo han dicho otros, tú tienes que meter plata que sabes que, bueno, sea como que lo pones en un lugar aparte, ¿no? Que puedes perder como que puedes ganar. Ya si ganas, genial, perfecto. Pero si lo pierdes, pues ya, ya te hiciste la idea de que esa plata no iba a irrumpir tus gastos principales, ¿no? Pero bueno, ya, si eso es, si yo quisiera sonar rudo, ¿no? Ah, para que eres huevón, ¿no? Pero pues también trato de ponerme en el zapato de estas personas que pueden haber sido, pues, como que dice, persuadidas porque, pues, tienen idealizados, ¿no? Tienen idealizado a su youtuber y como que no razonan, no razonan. Pero también, por otro lado, este, jode ver a estas personas que defienden a capa y espada a alguien a pesar que les ponen pruebas delante, ¿no? Delante de la cara, delante de sus caras y aún así, ya aún así, hasta se ponen intensos. Entonces, no sé, no sé. Se supone que, se supone que de todas formas tendríamos que considerar ayudarlos, ¿no? Ayudarlos o que reaccionen. Pero ya tanto, tanto se ha visto esta pelea, esta guerra, que se ve que no pasa eso. Entonces, pues, bueno, entonces, como diría uno, jódete, entonces algo así, no sé. Y en vez de palabras de consuelo, un moderador de Dallas decide bañarlo, diciendo que su mensaje sobrepasa otros niveles y que no debería de haber metido dinero que no podía permitirse perder. Lo cual es una completa tontería porque días antes, Dallas estaba diciendo a todos sus seguidores que si no invertían en su moneda, tenían un problema mental y se arrepentirían. Otra persona dice que ama a Dallas, pero que no sabe qué cara dar a su familia, a quienes convenció de invertir en esto justo antes de que se desplomara. Luego envió varios mensajes más preocupado por lo mismo, pero horas después mandó este mensaje presumiendo que había vuelto a comprar y no es la única persona que perdió prácticamente todo su dinero y aún así siguió comprando. Puesto que la moneda de Dallas se desplomó más de un 90% en tan solo unas horas, era prácticamente imposible que su valor volviera a subir hasta donde estaba. Dallas entonces empezó a incitar aún más a su audiencia a que compraran o volvieran a comprar, ya que comprar más y rezar por otra subida era... Bueno, aquí no sé si está respetando la cronología, ¿eh? Sobre eso que ha mostrado en Discord. No sé si habría sido antes de que pasara toda la mierda, porque lo está haciendo ver como que ha sido después, ¿no? De que ya la gente se ha estado quejando. Qué raro, no me acuerdo así. Y por lejos, una de las capturas más polémicas que salieron de esta situación es este amable mensaje de Dallas a uno de sus suscriptores. Ya la hemos visto, ¿no? Eso es lo que pasa por no confiar. Llevo cinco putos días prediciendo las cosas que están sucediendo con una chatitud perfecta y aún así desconfías. No mereces esta comunidad. Eres una vergüenza para los demás. Solo has perdido tu dinero y has caído en las trampas de los tontos traders que quieren que paniques para recomprarte barato. Las pérdidas que has tenido te las has merecido tú solito por imbécil porque mira que avisé mil veces. En fin. En fin. No eres parte de la colmena. ¿Te voy a leer también? Perfecta. Y aún así desconfías, no mereces esta comunidad. Eres una vergüenza para los demás. Solo has perdido tu dinero y has caído en las trampas de los tontos traders que quieren que te paniques para recomprarte barato. Las pérdidas que has tenido te las has merecido tú solito por imbécil. Porque mira que avisé mil veces. No eres parte de la colmena. Vergonzoso. Disfruta de tus pérdidas por no haberme hecho caso. Ahora estarías full profit si hubieras comprado cuando bajó. Pero como no haces ni caso, te lo tienes merecido. En cada dip se compra. Esto no sucederá a menudo. Ahora es el momento. Para empezar, eso de que Dalas es capaz de predecir el comportamiento de su moneda con exactitud perfecta es mentira. Porque después de que se derrumbó por primera vez, fue y publicó esta predicción de aquí. Y como podemos ver, su predicción no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. Pero ni de cerca. Y segundo. Qué feo hablarle así a un seguidor que confió en ti. Sí, yo también invierto y sé que es mala idea vender en pérdidas. Para mí es obvio. Pero para un suscriptor joven que probablemente no sabe nada de inversiones y que solo está ahí metido por hacerte caso y por hacerte feliz. Es que Dalas pensará o habría pensado que toda persona que se metiera a lo de su PambiCoin se habría instruido con su tutorial. Porque ahí estaba compartiendo un tutorial de cómo comprar la PambiCoin, etc. Por más explicadito que esté. De todas formas, es un tema muy complejo todo esto de las criptomonedas. Y no puedes asumir de que todos van a entender al pie y la letra el tutorial y el mundillo que abarca lo de la criptomoneda. O sea, complicado. Obviamente debe ser aterrador ver cómo su dinero va desapareciendo poco a poco sin saber si va a volver a subir. Lo peor es que después de toda esa condescendencia y esa enorme demostración de ira y desprecio, después de que su ídolo le haya dicho que es una vergüenza y que no pertenece ahí, después de todo eso, estoy segurísimo de que el chico volvió a comprar más sintiéndose culpable de haber dudado de su vida. Y algo que no he mencionado hasta ahora es que por como yo lo veo, esto no es solamente aprovecharse de la confianza de su audiencia, también es aprovecharse de la desesperación de las personas que no saben cómo funcionan las inversiones realmente. La realidad es que los sueldos ya no... Es que también se juegan, te juegan con esas ganas de querer ser rico, ¿no? ¿Quién no quiere tener más plata? ¿Quién no quiere ya pasar su vida rascándose las bolas o yendo a fiestas? Que sí que es verdad que sería una mala forma de gastar tu dinero para muchos, pero bueno, al fin y al cabo cada quien gasta el dinero que tiene, como se le pega la regalada gana, ¿no? Pero como les digo, te trabajan con eso, ¿no? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener ya su mansión, su casa, vivir tranquilo, rascándose los huevos, tener su piscina, etcétera, etcétera, y más, etcétera? Pero se lo pintan fácil, ¿no? Se lo pintan fácil, pero al parecer nada de estas cosas es fácil. O sea, no cualquiera lo consigue. Y si gana uno, pierden más. Dos, tres, cuatro, cinco, ¿quién sabe? Lo mismo que los negocios de esquema Ponzi, ¿no? Ganan los de más arriba y los de abajo, pues, no ganan. Claro, es un estilo diferente, un estilo diferente, sí. No estoy diciendo que este sea un esquema piramidal Ponzi, lo de los NFTs, pero al fin y al cabo no todos ganan. Ganan un par, unos cuantos. La mayoría pierde, ¿no? No dan para vivir, todo está caísimo, la renta es prácticamente imposible de pagar, y conseguir empleo es cada vez más difícil, aunque ya te hayas graduado de la universidad. Así que la idea de un Krautner, un objeto mágico que puede multiplicar tu dinero y hacerte millonario, puede parecer tentadora, especialmente si viene de un youtuber en el que confías. Pero no existe tal cosa. Son muy pocos los que logran sacar beneficio de estas estupideces. Y si tú apenas y tienes ahorros, no te recomiendo para nada que te metas en esas cosas. Pero, si tú realmente quieres invertir, te puedo dar varios consejos que sí sirven. Lamento decirte que no te harán millonario de la noche a la mañana. Además, son inversiones a las que mes tras mes les tienes que estar metiendo más dinero para que algún día, dentro de varios años, puedas ver y disfrutar de los resultados de tu esfuerzo. Suena desmotivante, ¿verdad? Pues así funciona en la vida real. Y si estás dispuesto a escucharme, ahí te van. Estas son las cosas en las que yo invierto mi dinero. Por la puta madre. Chitos, chitos. Se me toca chitos. La número uno es lo más básico. Cuentas de ahorros con rendimientos. Los bancos y otras sociedades financieras te ofrecen cuentas de ahorro para que guardes tu... Yo personalmente uso NU por su alto porcentaje de rendimientos. Recuerda investigar y elegir bien la mejor para ti. ...dinero con ellos. Y ellos a cambio te dan un poquito de dinero cada mes. La cuenta que yo uso me paga el 15% anual. O sea que si yo dejo 10 mil pesos ahí, después de un año me habrían dado 1.500 pesos. ¿Parece poco? A nada. ¿O verdad? Pues sí, sí lo es. Pero por eso es importante meterle aún más dinero cada mes para que se haga una bola de nieve y el dinero crezca más rápido. Básicamente te están pagando por ahorrar y mientras más ahorres, más te pagan. La número dos es una de las inversiones más populares. Certificados de Tesorería. Esta opción consiste en prestarle dinero al gobierno de tu país y como todo préstamo, ellos te pagarán intereses. En Estados Unidos suelen pagarte entre el... Eso no sé si se practica en mi país. No lo he escuchado, la verdad. Capaz que sí, capaz que tengo. ...o el 5% anual. Pero en mi hermoso país, ahorita están pagando 11%. Aquí en México, esta inversión se llama CETES. Así como estás viendo en pantalla y así la puedes buscar en internet para más información. La número tres es mi favorita. Comprar acciones en el mercado de valores. Es parecido al mercado de las criptomonedas. Pero aquí, en vez de especular con el valor de una moneda estúpida, ficticia, que no sirve para nada, lo haces con el valor de una empresa. Es decir, estás comprando un pedacito de una empresa y tu dinero crece o disminuye si la empresa le va bien o le va mal. Además, tú decides cuándo salirte y llevarte... Por eso precisamente es bolsa de valores, pues, ¿no? Pones plata para determinada empresa y si le va bien, genial para ti. Pero si le va mal, te vas al carajo. Entonces, se supone que si tú pones plata en una empresa que está como que tambaleando, pues, tú estás haciendo una... Tú estás haciendo una decisión muy, muy, muy sabia, ¿no? Aunque, ¿quién sabe? La vida da muchas vueltas. Que puede estar en la cima y luego se va al carajo. Pero bueno, ya sería tu suerte también, ¿no? Es como que tienes que también ahí ser perspicaz, chequear ahí, estar al tanto, estudiar, ¿no? Estudiar el mercado, todo eso. O sea, no creo que de la noche a la mañana también seas un experto, ¿no? Tu dinero. Por poner un ejemplo, hace un mes invertí mil zanahorias en una empresa de tecnología llamada Empidia, que seguramente conoces. Y desde entonces la empresa ha crecido 44%, lo que significa que ahora tengo 1.440 zanahorias. Sin embargo, esta es la inversión que más educación y asesoramiento requiere. Así que infórmate bien si le vas a entrar. La número cuatro... Se nota que es la que más... Más pilas tienes que tener. La número cuatro es muy parecida. ETFs. Los ETFs son lo mismo que las acciones y se compran en el mismo lugar. Pero en vez de comprar un pedacito de una empresa, estás comprando muchos pedacitos chiquitos de muchas empresas distintas. Yo en marzo invertí 2.000 zanahorias en un ETF de puras empresas de tecnología. Y desde entonces ha crecido un 20%, por lo que estoy muy contento con este resultado y me parece una buena inversión. Y finalmente, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. Puedes tomar un curso para aprender algún oficio, educarte sobre finanzas, o comprar material para empezar un negocio, para tener un ingreso extra y adquirir experiencia. Nunca está de más. En serio, son tiempos muy difíciles. Bueno, aquí ya no está criticando a Dalas. No, te está dando consejos. Es como que de la crítica pasa a, pues, como querer apoyarte, ¿no? Instruirte. Pues bien, bien por ahí. A ver, comentarios. Dalas en tres días. Yo era amigo de FZST. FZST hablando de Dalas se rompió la maldición. Al parecer no había hablado de Dalas hasta ese entonces, ¿no? ¿No les parece surreal que a cada rato Dalas hace algo? Ay, para ser altruista con mis suscriptores y el mundo, pero tan pronto alguien de dentro o de fuera de su fandom lo cuestiona, le contradice o no lo obedece, le denigra y le trata como la reverenda mierda. Lo peor es que le recuerdo decir a Dalas que pensemos por nosotros mismos y que no sigamos al rebaño cuando el primer pastor es él. Top 10 insultos que tendrán más peso en generaciones futuras. Tu papá compraba para mí. Dalas se tomó muy en serio su papel de Homelander. Ahora que voy por mitad del video, me duele leer ese comentario de aquella persona que perdió su beca. Le deseo lo mejor. Dalas literalmente es el wii que dice saber de todo pero que realmente no sabe un culo de absolutamente nada. Ah, pero para estafar es God. Que Dalas no lo vea. Serían siete videos de tres horas criticándote. Espera, espera, espera. ¿Dónde está este? A ver qué le han puesto acá. Y un video gore a media crítica. F, Z, A, S, T. Era mi amigo hasta que, siendo realista, sería un solo video de media hora o menos y criticando lo que hicieron sus ancestros cuando se quede sin argumentos. Y un debate que va a terminar con un video no por cuando Dalas se arde porque F, Z, Z no esté haciendo lo que Dalas quiera. En fin. Especialmente para los jóvenes. Ahora bien, mis padres jamás invirtieron en acciones o en CETES. Ellos siempre invirtieron a la escuela antigua, comprando terrenos, propiedades y poniendo negocios como restaurantes o tiendas. Estas son las inversiones con las que muchos jóvenes sueñan también. Pero debes saber que tienen sus lados negativos. Con esas cosas pagas muchísimos impuestos y no siempre les sacas ganancia. Además, se te pueden meter a robar. A mis padres les pasó más de una vez. No es nada bonito. Así que es mejor enfocarte y empezar invirtiendo en cosas que estén a tu alcance y que realmente puedas manejar. Porque si no, puedes perder mucho dinero. También tengo que resaltar lo obvio que es que no soy asesor financiero. Soy simplemente un joven adulto como puede que seas tú también al que le gusta informarse sobre esto. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que aquí resalte eso y lo que le faltó a Dalas al inicio. Claro, ahora ya lo está haciendo, ¿no? No soy asesor financiero, lo pongo en su descripción, lo ha dicho en sus videos, ha borrado tweets, pero pues ya cuando ha pasado pues lo que ha tenido que pasar, ¿no? Y, por cierto, Dalas no ha vuelto a comentar sobre la buena noticia, ¿no? El nuevo movimiento que va a haber para lo de la Pambicoin o no sé. No ha dicho nada, ¿no? Y mi única intención con esta sección del video es sembrar en ustedes, especialmente los más jóvenes, las ganas de ahorrar e invertir. Aquí en Internet siempre hay mucho debate de que si esta inversión que está de moda es segura o no es segura o es una estafa, pero rara vez se habla acerca de cuáles son las opciones que realmente tenemos a nuestra disposición para invertir bien. Sé que los sueldos y las oportunidades de trabajo que tenemos aquí en Latinoamérica no son un buen incentivo para ahorrar o invertir, para andar comprando acciones o setes, pero tenemos que empezar a incentivar estas cosas. Bueno, hay que ser honestos. Sí que es verdad que hay mucho desempleo, ¿sí? En cada país tiene su historia, tiene su trascendencia social, pero, pero, pero... También es verdad que muchas veces uno está que gana su dinerito y no lo ahorra de la mejor forma posible, se lo gasta en cosas que no vendrían al caso o que Dallas, si los criticara, pues se cagaría en ellos, como por ejemplo, ¿no? Que tú ganes tu sueldo mínimo, tengas que pagar tu cuarto, tu comida y lo que te esté sobrando en vez de ahorrarlo o guardarlo, ¿no? en el colchón, lo gastes para unas cervecitas o ir a comer y estés con el discurso porque se lo he escuchado muchas veces que nadie va a quitar lo comido, nadie me va a quitar lo bailado o hay que aprovechar, ¿no? cada segundo de nuestra vida, de hecho hay memes de eso, ¿no? ¿Qué pretextos o qué frases dijiste para justificar tu gastadera de plata, ¿no? Algo así. Y están esas frases, pues, ¿no? Pero bueno. Entonces ahí, cuando luego nos damos cuenta que no tenemos guardado nada, nada de nada porque lo malgastamos y pudimos haberlo pudimos haberlo guardado. Obviamente de lo estoy hablando para todos, no estoy generalizando, pero sí que hay casos. Sí que hay casos. Si sean solo 5 o 10 dólares cada mes, lo importante es hacerlo y no dejar de hacerlo. Tal vez es simplemente mi autismo, pero cada vez que veo que mis acciones han subido, aunque sea un poquito, cada vez que veo ese número en verde, me siento contento de saber que estoy invirtiendo para comprar un día más en el que no tendré que trabajar, en el que no tendré que preocuparme ya de grande sobre qué voy a comer hoy o qué voy a hacer mañana. Y si hay algún asesor financiero, viendo esto, me encantaría que me diera feedback abajo en los comentarios acerca de los consejos que acabo de dar. Realmente espero haber hecho todo correctamente y haber aportado algo de provecho a esta conversación. Aunque supongo que simplemente me aproveché de la polémica del momento para intentar enseñarles algo bueno y aportar algo positivo. Pues sí, sí, sí. Sí te has aprovechado de la polémica. Y no estoy diciendo con esto que seas el peor de los personajes o un malhechor ni nada por el estilo. Es que todos aprovechamos el tema de momento, no necesariamente en temas de crítica, puede ser también en temas de película, por ejemplo, ¿no? Está ahorita lanzándose intensamente. Ahorita está con 300 millones, creo yo, en su primer fin de semana. Los canales de película, ¿qué es lo que están haciendo? Están comentando pues cómo le está yendo en taquilla, le están haciendo críticas, Sol por ahí sacó un video. Entonces, es algo muy normal aprovechar la polémica o aprovechar pues un tema que va acorde para tu contenido, para así tú dar tu punto de vista, reforzarlo y si puedes dar consejos como lo está haciendo FZST o Pancracio como prefiero llamarlo, pues entonces no tiene nada de malo creo yo. que todo esto es para... Bueno, esto ya no tiene nada que ver con el video, ¿no? Está hablando de sus suscriptores, sus otras ocupaciones. A ver, ¿qué más hay? No eres parte de la colmena, bro. Realmente es una secta. Honestamente no esperaba que Dallas cayera tan bajo por escupir a sus seguidores a la cara. Dallas, yo era amigo de FZTC pero no creerás lo que hizo en Twitter y no condenó a Costco. Me entristece que Dallas no solo estafa a sus fans sino que los denigre por no seguirle en su juego ya que literal las criptomonedas auspiciadas por youtubers en un casino la casa siempre gana. Cameo. A ver, a ver. Muy feliz de saber que están contentos con Costco. Ya estoy comenzando negociaciones con Meshit para saber cómo será y cuándo saldrá el siguiente peluche. ¿Por qué él tendrá ese nombre? No lo sé. Cameo ya. Aquí la verdadera pregunta es ¿cuál era la agonía de Dallas de que metieran con urgencia el dinero en su proyecto? Si poco a poco podía ir creciendo tanto fue su desesperación que hasta menores les pedían que metieran dinero en su supuesta criptomoneda 100% segura. A ver, que quede claro también que este menor fue que le escribió a Dallas ¿sí? Y Dallas simplemente vio ese comentario y sí, habrá visto, habrá visto, por supuesto que ha visto el comentario diciendo que estoy intentando convencer a mis padres. Si está, ¿qué dice eso? Se entiende que es menor, ¿no? Para que luego no digan que no hay menores pambisitos. Pero ya, sí. Sí que es verdad que también se pareció a él. Se pareció el menor a decirle eso. Capaz si no se parecía pues Dallas simplemente votaba los tweets publicados, ¿no? Y quien le conteste pues él ahí contesta. Pero bueno, igual, no quita, ¿no? No quita la... No quita la acción. Conclusión, nadie te regala dinero ni por qué inviertas en él y menos si no tienes experiencia en eso, lo mejor es chambear, chambear, chambear. Me encantó que el 30% es la polémica de Dallas, el 70% son consejos para ahorrar dinero e invertir. Pero bueno, no sé cómo lo verán ustedes. Dallas, después de ver este video, mentiroso que no ves. Lo único bueno que aprendí de Dallas fue cuando en 2018 dijo que no creyéramos nada de que... nada que no pasemos en el método científico y que investigáramos y no nos quedáramos con una sola fuente. Ahora me da pena y tristeza ver que tanto él como su comunidad se pasaron por los huevos ese consejo. Dallas en estos momentos yo era amigo de FSD pero me di cuenta lo falso que es. Respira, what the fuck y vos quién sos le quita la verificación. A mí me dio risa y pena a la vez esa situación. Risa porque ese mensaje del moderador es literalmente el meme de Matías. Entendemos que tus papás murieron en un choque automovilístico pero si no participas en la guerra de clanes te ganeamos y pena por el chico que no solo perdió su dinero sino que ahora no va a poder consultar con nadie en ese grupo sobre qué hacer porque lo banearon por pedir ayuda. Bueno, fue este mismo quien hizo la donación de 5 soles, 5 soles, se hizo dos donaciones diciendo que ya no tenía nada de nada. O sea, habría hecho uso de sus últimos 10 soles para que alguien escuchase pero a las finales creo que no le ha servido de nada. La gente tontita también merece ser feliz. Bro. True. Pero si se disparan en el pie si soy, soy ese. Son como los osos panda. Alguien tiene que salvarlos de ellos mismos. Y eso serían los fans de FZST. Que sí, güey, que toda la mierda que haga Dalas nunca es culpa de él porque siempre es culpa de los haters. Siempre que lo critiquen es solo gente que quiere fama. Vaya, eres uno de esos que usa un nombre bobo y una foto de un meme wow, qué valiente la la la. El día que la gente entienda que Dalas es una mala persona con malas intenciones las cosas serán muy diferentes. Ese día creo que nunca llegará. A ver, a ver, a este. Toda la vida he sido pambi es que se dejan manejar como quieren y si Daniel dice que debes ponerte un corazón mecánico para ser inmortal entonces eso harán. Estoy excepcionada más que nada por el trato de Dalas hacia quienes fueron estafados llamándoles imbéciles y que no son parte de la colmena. ¿Por qué eres pambi? Dalas es un ser horrible si las acusaciones hacia él son falsas eso no quitaría la forma horrible en la que se refiere a otras personas con disueltos burros y la forma de la... En fin, muchos comentarios y gente, muchos comentarios. Pero bueno, ya saben, se suscriben a mi canal, quedan a seguir a mi cuenta de aquí, se los agradecería muchísimo. Pues si es el único video creo que he visto FZ a Dalas y pues acá terminaría. ¿Sí? Los quiero un montón ¿no, muchachones? Hasta la próxima.